Si me valgo de otra música es porque no me siento capaz de crear melodías que en un suspiro te traigan hasta ti Si te dedico canciones que quizás nunca pretendieron despertar reacciones como las que hoy yo me empeño en conseguir Si te doy una canción ya no es suficiente para tu alocado corazón Si pedirte que me quites las ganas de ti no logra complacer a tu razón Y al contrario cuando te hablo de Mariana tú me dices también quiero ser canción Hoy me entrego a la labor de inmortalizarte y de hacerte muy feliz Como algún día lo soñé mientras tú no estabas aquí Hoy me entrego a la labor de acariciarte y darte un porvenir En donde siga estando aquel que te entregaba esta canción En donde siga estando aquel que te entregaba esta canción